Selenia, me siento mal por ti. ¿Hay algo que pueda? ¿Qué pueda hacer para ayudarte? ¿Qué haces aquí? Mi amor, hija, ya no puedo soportarlo más, mi amor, no puedo, por favor, te lo ruego. No llores, quiero volver a estar sana, no me quiero morir. Claro que no. Sí, esta mañana quería morirme, pero Ismael, él me salvó. Si se hubiera tardado dos segundos más, yo ya estaría muerta. No quiero morirme. No vas a hacerlo, no lo permitiré, no, te vas a curar. Lo hiciste una vez y lo volveremos a hacer, ¿entiendes? Ya no te preocupes, haré todo lo posible. Voy a traer a los mejores doctores que existan. Me vas a poner bien. Tú eres mi hermosa hija. Lo vamos a lograr. ¿Y qué vamos a hacer? Irás a ver a Selenia. Y le vas a decir cuánto la amas. La convencerás de que se casen. Selenia aceptó el tratamiento. Se va a curar pronto. ¿En serio, madre? Te lo juro, dijo que sí. ¿Hola? Hola, Ilse. Llego a la oficina en media hora. Quiero verte de inmediato. ¿Irás al trabajo? Sí. Buscaré a los mejores doctores. Y así lograr curar a tu hermana. El mejor tratamiento. La medicina más potente. Esto va a ser una guerra, Raúl. Y la vamos a ganar, no importa lo que me cueste. Sé optimista, ¿sí? Quédate con Selenia. Dile a la cocinera que esta noche cenaremos el platillo favorito de tu hermana. Celebraremos juntos. ¿Cuánto tiempo será de aquí a allá? ¿Crees que tu hermana ya haya llegado? ¿Y cómo podríamos saber, después de lo que hiciste? No creo que los hayan atrapado, si no ya hubiéramos sabido algo. Ay, qué buena mamá eres. Tú ganarías el premio a la mamá del año. O la más traicionera. ¿Por qué dices algo así? Deberías preocuparte de que podría estar muerta. ¿Y por qué estaría muerta? Él no tiene asuntos pendientes con ella. Él busca a Ismael. Pero que le den una buena golpiza y se vaya. Mejor tú vete. Si Sara se entera de que diste información por dinero, te va a asesinar. Ay, llámale. No, a mí no me digas. Dile a tu adivina que según lo sabe todo, ¿no? Ay, Sara. Tu padre no pudo matarme, pero tú sí lo harás. ¿Qué pasó, Carmen? Hermana, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Bien, estoy con Ismael. ¿Qué pasó? No, solo llamaba para saludarte. De acuerdo. Por ahora no puedo hablar. Te llamo después. ¿Qué te dijo? ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? No quiso hablar conmigo. No sé por qué. Está bien y está con Ismael. ¿Entonces ya no están aquí? Probablemente ya no. Si no, ya los hubieran encontrado. Oye, estás de suerte. ¿Qué dices, Carmen? ¿Qué tal si ese hombre quiere su dinero? Entonces se lo regresas y se acabó el problema, mamá. A menos que ya te lo hayas malgastado. ¿Tú crees que yo soy lo peor que existe, no? Los hijos de otras mujeres les dan vida de reinas. ¿Adelante? ¿Adelante? Le dije que descansaba, pero insistió en verla un momento. Bajo enseguida. Ismael. Selenia. Estaba preocupado. Perdón, si fui grosera contigo. Estoy bien si estás bien. Por favor, siéntate. El único plan que tenía y lo arruinaste. ¿Estás consciente de eso? No podía dejarte morir. ¿Qué? Selenia. Te lo dije aquella tarde que estuvimos juntos. Tú eres muy importante para mí. El amor de repente llega. Para mí nada ha cambiado. Y quiero que lo sepas. Mi deseo es estar contigo. Yo quiero casarme contigo. Por ahora no puedo pensar en esto. Primero tengo que recuperarme. Dame algo de tiempo. Madre. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ismael estaba preocupado por mí. Es por eso que vino a verme. ¿Por qué no invitas a Ismael a cenar? De Phillips. ¿Qué? No. 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 No.